La justicia aquí en Puerto Plata, triste porque yo he visto en otro caso... Camarógrafo, ponga hasta el Senado, por favor, triste... Pero déjenme decir algo así, porque lo tengo aquí, a mí me gusta hablar de... Sí, porque el aguacile, el aguacile que tiene medida de cohesión, y el de aquí está sacando... Triste porque aquí en este acto, al primer poder del Estado, ni siquiera se dice, no. Triste porque hoy yo no quería venir aquí a esta actividad, porque yo quería ya firmar el proyecto que tanto está necesitando la Procuraduría. Triste el penitenciario, y hoy se conocía, y hoy se conocía triste porque yo le escribí a María para decirme si me quedaba allá o venía para acá. Triste por la forma como mi hermana pasó su noche buena sin mueble y sin panty, y la que le robó los muebles, está bien, gracias. Triste porque se lo estoy diciendo delante de mi hermano, el hijo de un gran amigo. Triste porque cómo está funcionando la justicia. Para la empresa ya hay medida de cohesión, para los que le hicieron ese abuso a Petro, ni las Rodríguez, que no le deben ni un centavo a nadie. Una viuda, eso, están por ahí. Bien, gracias, lo estamos esperando. Bueno, pero yo quiero ver, sí, pero yo quiero, yo quiero comenzar a ver señales. Y usted me dijo a mí que usted mandó a suspender ese desalojo incluso. Lo dijo usted en la Cámara, y se solidarizó conmigo, pero no lo tengo por escrito. Y mi hermana está presa del sistema porque no puede salir de su casa. Pero se suspendió. Se suspendió. Gracias. Se suspendió, pero lo necesitamos por escrito. Seguimos, seguimos todavía, en el momento. Se suspendió en el momento. ¿Y dónde están los muebles de ella? Pero recuerda que hay una sentencia con la nueva. Ok, ok, entonces por eso hay que respetar. Y yo lo que quiero es... Seguimos avanzando.